Mata Hambre Mata Hambre La espinaca Perejil Y si gustan, es opcional Unos locotitos Unos chinches Como dicen las señoras En las amas de casa ¿Ya? ¿Le gustan a usted los chinches? No Ah, no le gustan Y bueno, hemos mezclado un poquito de mantequilla Ajo y orégano Para hacer nuestro salteado Con las papas Ya están zancochadas Muy bien Zancochadas en casco ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno pues Le ponemos un poquito de sal ¿Ya? Le ponemos un poquito de sal gruesa, preparamos los pimentos, los esparcimos por todo lado ya, esto es lo interesante y agarramos las zanahoritas los esparcimos también por todo lado agarramos un poco de condimentos muy bien, estamos colocando entonces a nuestra preparación, ¿qué parte me dices es esta de la vaca? es la parte de la pollerita, es más o menos la parte del costado de la vaca con grasita, sí es la parte más interesante deliciosa, es súper jugosa bueno, le agregamos pimienta comina, ya bueno, pues el queso, ah perdón, me olvidaba espinaca las espinacas, para que esto tenga bastante color y bastante también sabor, muy bien bueno, hicimos dos, ¿no? no le ponemos locotos, ¿no? esta no, esta no, para que usted también pueda degustar y un poco de perejil perejil también ¿ya? y el queso, el último ¡Queso! ¡Queso! ahí vamos ay, qué buenas canciones mi querido Oscarito ay, mire ¿cómo le gusta el queso? ¿te gusta el queso? me encanta el queso te gusta el queso bastante me encanta, sí igual, bastante es riquísimo distribuido el queso ok, vamos a hacer entonces una recopilación hemos colocado, aquí tenemos la parte de la de la pollerita, que le llaman así le hemos colocado pimienta le hemos colocado comino le hemos colocado eh, hay zanahoria le hemos colocado pimiento ¿morrón? ¿morrón? sí eh, perejil espinaca espinaca y queso queso, queso criollo o más de casa no se preocupen cualquier cosa empezamos es lo interesante de eso lo vamos a tapar para que no se desfríe ya, muy bien ya y lo vamos a comenzar a envolver ah, ya podemos utilizar un poco los costados tal vez hay que ver esa parte que no se salga nuestro relleno muy bien ahí lo empezamos a envolver mira, para los que no somos expertos por ejemplo, en la cocina ¿ya? te digo, estos platos no sirven porque son fáciles y son prácticos de preparar son súper prácticos ahora lo vamos a brindar ¿qué quieres decir? lo vamos a agarrar con un cordelcito ¿ya? y lo vamos a ¡ay! ¡ay, tesoros! ¡ay, ay, ay, ay! bueno, lo empezamos a brindar y esto va a ir directamente a la parrilla ok, ya ¿cómo lo vamos a colocar este? a ver el cordoncito el cordoncito hay que hacer un nudito un nudito ¿ya? esta parte quiero mostrar luego lo vamos a ¿ya? mire, esto es lo interesante tranquilo ahí está ahí está ahí le hacemos un cordoncito ah, el nudito tiene que ser así como un anillito como un anillito ahí está ¿ya? y le vamos a pasar por acá muy bien la primera parte la vamos a pasar ahí tenemos lo vamos a envolver suavecito suavecito y lo apretamos muy bien lo apretamos perfecto la siguiente hacemos igual otro nudito hacemos dos vueltitas ya perdón ahí y le volvemos a pasar igual y se va a ir formando poco a poco es un poquito de paciencia pero lo vamos a hacer ay, ahí vamos a ir colocando de esa manera muy bien y ahí sucesivamente otra vueltita muy bien mami cuando tú estés de regreso voy a intentar prepararte esto con mi hermano oye les decía es su cumpleaños así que un beso una vez más a mi querida mamá ahí mire como un bebé mucho mamita un poquito las verduras se van saliendo no hay problema ya ahí vamos nos mira ahí eso se llama la técnica de brida brida muy bien ahí perfecto estamos colocando entonces en nuestra preparación en nuestro matambre breseado el cordoncito específico me imagino que después de esto vamos a dorarlo un poquitito tal vez lo vamos a llevar a la parrilla ya directo a la parrilla ya lo tengo prácticamente ya listo ahí lo vamos a dar unas vueltitas más ya ahí lo terminamos ya lo importante es que lo ajusten un poquito muy bien ahí lo vamos a ajustar va y esto lo cortamos ya está listo ya ha bridado ya listo mira ya lo tengo ya listo perfecto ahí está y esto se va a la parrilla ya tengo otro que está cociendo previamente para un chanchurito tal vez podemos utilizar vinagre aceite y un poquito de perejil picado y un poquito de sal y con eso lo vamos a ir humedeciendo con una brochita muy bien me confirma entonces la primera parte lista de la cocina después hacemos las papas después hacemos las papas o las hacemos ahora bueno hagámosla ahora entonces las papas bueno le damos esto ahí las papitas ya tengo la mantequilla ya mantequilla con ajo ajo sí y un poco de orégano hay esa mantequilla o sea pueden comprar directamente la mantequilla con ajo y mezclar con un poquito de orégano qué rico se ve ahí vamos esto le aumentamos la potencia ahí está ahí vamos súper querido tiene buen aroma ¿a usted le gusta la mantequilla con ajo? me encanta la mantequilla con ajo especialmente en los pancitos oh qué súper delicioso ahí tenemos las papitas papitas previamente cocidas previamente santuachadas que las hemos cortado en cuatro en cascos y ahí vamos a ir salteándolo eso solamente es súper dulce que eso se ve bien y ahí va el encuentro de aromas y sabores ahí va muy bien ahí va ahí va y va y salteando poco a poco ahí vamos bueno muy bien querido Robertito entonces así es como nosotros estamos preparando nuestro matambre breceado acá en la revista y en la cocina más grande del país ahora ¿qué te iba a decir? de acá nos vamos directamente a la parrilla ¿no? después directamente nos vamos a la parrilla ya lo tengo precocido prácticamente y lo vamos a emplatar ahí lo tiene muy bien ahí le estamos viendo cómo está en la parrilla un poquito lo podemos humedecer puedo sí, sí, sí claro vea la parrilla querido Robertito mientras nuestro querido Robertito va humedeciendo un poquitito nuestra preparación queremos decirle que usted puede aproximarse a nuestras redes sociales para que esto no se vaya cerramos este primer bloque de la cocina querido Robertito bueno listo está muy bien entonces les decía cerramos entonces el primer bloque de la cocina tenemos más quédense con nosotros por favor no se muevan ay esto está pero sabroso y delicioso con esas papitas que le hemos puesto el ajo le hemos puesto mantequilla le hemos puesto queso le hemos puesto de todo chef estamos cortando ahí el cordoncito ya estamos cortando el cordoncito ya lo vamos a empezar a servir ya está para que no pierda la humedad ya está cocido ahí va esto si que va a matar el hambre es mata hambre mata el hambre realmente está delicioso que rico querido chef no se olviden queridos amigos que estamos preparando un matambre acá en la cocina del día de nuestras papitas con queso bueno yo a las segundas les cuento les he puesto queso así que si quieren o prefieren queso o prefieren con ajo a ver vamos a invitar justamente la bocalita de sombra para que pruebe venga papá ven chicos por favor pase por favor a ver pase pruebe 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 denle con la mano como se puede queridos amigos gracias por acompañarnos nos vemos en la noche bendiciones a todos chao chiqui 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 chiqu